Y hoy tenemos un tema que, fíjate vos, después de tres años y pico que llevo en este programa, nunca me han consultado sobre esto. Por aquí le consulta Carolina, una mujer de 39 años, y dice Carolina, me encontraron un tumor en la mama, aún no tengo los resultados de los estudios. Me gustaría saber la relación entre cáncer y sexualidad, y cualquier recomendación que quiera darme. Un abrazo. Tema muy importante, Carolina, y a todos ustedes también les cuento, es un tema que se ha estudiado bastante. Sabemos que tanto el mismo cáncer, por los dolores y todo lo que pudiera provocar, como el tratamiento para el cáncer, particularmente la quimioterapia, y obviamente todo lo que implica la asociación entre cáncer y muerte, entre cáncer y agonía, entre cáncer y padecimiento, no solamente en este caso de la paciente o el paciente, sino también de todo su entorno. Bueno, por supuesto que son cuestiones absolutamente antisexuales, que van en contra de una sexualidad, digamos, placentera y satisfactoria. Pero de todas maneras, también te quiero decir que en la medida en que sea posible mantener una vida sexual relativamente activa, la sexualidad satisfactoria, particularmente con orgasmo, digamos, y con cierta frecuencia, tiene muchos beneficios para el organismo, mejora, fortalece el sistema inmunológico y sabemos lo importante que eso es para poder mejorar en cuanto a esta enfermedad. Y también, por supuesto, mejora el estado de ánimo, fortalece el vínculo de pareja, tiene muchos beneficios que en la medida en que se pueda, insisto, es bueno sostener. Y es fundamental otra cosa, Carolina, es fundamental hablarlo con el médico, porque en general esto está estudiado en un 80% de los casos, el médico, el especialista en oncología, no habla con sus pacientes sobre sexualidad, salvo que se trate de un tipo de cáncer que afecte directamente a los órganos genitales, como puede ser, por ejemplo, el cáncer de próstata o el cáncer de cuello de útero. Entonces, sí es importante hablarlo con el médico para ver en qué medida se puede preservar al máximo la función sexual o estimular para poder tener estos beneficios favorables para, en este caso, tu calidad de vida y para manejar tu enfermedad en particular. En caso de que la tuvieras, porque de hecho acá todavía no está el diagnóstico, pero sí me parece importante ir adelantando esta información. Un abrazo muy grande, gracias por tu consulta, estamos pendientes de tus inquietudes en las redes sociales.